Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En los estudios está William Dávila, es diputado de oposición de Venezuela por el partido Acción Democrática. Bienvenido, diputado, al programa La Noche. Gracias, buenas noches. También nos acompaña en Caracas, Venezuela, Luis Rafael Medina, es politólogo, miembro del Equipo Nacional de Formación Política de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, PESU. Bienvenido al programa La Noche. Gracias. También es un gusto saludar en Caracas, Venezuela, hasta ahora, Nitu Pérez Osuna. Es una reconocida periodista venezolana, fundadora, además, del canal Globovisión, columnista y productora y conductora del programa Yo Prometo. Bienvenida, Nitu Pérez, al programa. Hola, Jason. Gracias. Bienvenido. Gracias a todos. Quiero comenzar con usted, Nitu, para que los televidentes que desconocen la situación de lo que está ocurriendo con el canal Globovisión en Venezuela puedan entrar en contexto. Un canal que fue independiente, muy crítico del régimen chavista, fue vendido este mismo mes a tres empresarios venezolanos que una vez llegaron y tomaron el control del canal, empezaron a tomar decisiones editoriales. Hoy, en el despido de un periodista y la renuncia de otros dos, se han transferido esas decisiones. ¿Usted cree que se está apagando la única ventana que tenían las voces de oposición en Venezuela? Tengo que agregarte que también renunció el día de ayer nuestra gerente de programación y también esta tarde renunció la productora del espacio Buenas Noches. O sea, van cinco bajas en menos de 36 horas. Pienso que la pelea que estamos dando los periodistas que continuamos dentro de Globovisión es precisamente para que no se tuerza la línea editorial independiente que hemos tenido en estos 18 años. Los periodistas que todavía estamos dentro de Globovisión hemos luchado, por ejemplo, para que se transmitiera completamente ese audio de Mario Silva en el cual hace tantas y tantas revelaciones que los venezolanos sospechábamos, pero que de alguna manera el señor Silva confirma. Los que estamos adentro tratamos de que las informaciones, por ejemplo, de la escasez en algunos alimentos y hasta el papel toalé salgan al aire. El público y el gobierno pueden entender que los venezolanos están muy descontentos por esta situación. Esas son quizás las cosas que se quieren silenciar. Que este es un gobierno que dijo que iba a ser eficiente, que venía con la bandera de la eficiencia y resulta que no tenemos ni papel toalé. Seguimos con los cortes de luz, una escasez de alimentos enorme, a pesar de que se dice que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Si nosotros dejamos que esta ventana de libertad se cierre, pues sin duda alguna que ya serán muy pocas las rendijas que queden abiertas para que los venezolanos puedan expresarse con libertad. Quiero preguntarle también al diputado William Dávila, que conoce la realidad venezolana, si este cambio de línea editorial de Globovisión es positivo, puesto que los tres nuevos dueños del canal se reunieron por mucho tiempo, los propietarios y los directivos de Globovisión no podían entrar al Palacio de Miraflores. Se reunieron con el gobierno de Nicolás Maduro y prometieron sensatez en la información. ¿De qué sensatez están hablando? Muy buenas noches. Y sobre todo, por lo que veo yo ahí de la declaración, cuando el ministro Arriaza habla de trancar a los fascistas. Bueno, ¿a qué tipo de fascistas se refieren? Los fascistas están en el gobierno. Los fascistas no han estado en la oposición. Y precisamente un medio de comunicación autónomo, independiente, es el mejor elemento para controlar los abusos y las extralimitaciones de poder. Obviamente que ese tipo de mecanismo y de control a los abusos del poder no les gusta a los regímenes políticos cerrados como el que tenemos hoy día. No les gusta que se diga la verdad. Fíjate que cuando comenzó la agresión física fascista dentro de la Asamblea Nacional, las cámaras del Estado, ANTV, miraban hacia el techo. No reflejaron lo que allí estaba sucediendo. Pero ni siquiera han dado los videos de seguridad internos del hemiciclo para saber exactamente quién fue el ampón que me agredió o que nos agredió a todos nosotros. Ahora pretenden entonces, por esta vía, cerrar espacios para evitar ese control autónomo de la sociedad civil. Es un concepto lo que está en cuenta. Es un concepto que se desarrolla. Y que obviamente eso no puede contar con la quiescencia de un régimen políticamente cerrado que evita que la sociedad civil, que el pueblo venezolano y que la comunidad se entere de una serie de problemas que de otras formas no se enterarían si no fuera por las redes sociales. Escuchemos la voz también de quienes apoyan la revolución bolivariana. Señor Luis Rafael Medina, ¿usted qué piensa de estos cambios editoriales en el canal Globovisión? Bueno, primero agradecido por la invitación a la entrevista. Un saludo a mí, tu diputado William Dávila y a Jason del estudio. Bueno, efectivamente, mira, en Venezuela hay pleno ejercicio de la libertad democrática y sobre todo de la libertad de expresión. Este es un país donde hay plena libertad de opinar sobre cualquier aspecto de la vía nacional y eso usted lo puede comprobar viendo simplemente, haciendo un paneo de cualquier medio de comunicación, bien sea escrito, radio o televisión. Entonces, de manera que nosotros, bueno, desestimamos en principio la opinión de que este movimiento empresarial, porque eso es lo que ha sucedido en la audición, un conjunto de empresarios compraron acciones mayoritarias y ahora son los nuevos dueños de un canal privado. Eso es lo que demuestra precisamente que en Venezuela, contrario a lo que opinan algunos opinadores de la oposición, lo que hay es libertades plenas económicas. ¿Usted cree, señor Medina, como lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que a Globovisión lo habían convertido en un partido político? Sí, yo considero que no solamente Globovisión. Muchos canales, bueno, lamentablemente, hacen un uso indebido de sus facultades como canales de televisión, como medios públicos y, bueno, se presentan como plataformas políticas. Yo creo que lo que hay que apuntar, y eso es lo que he entendido de la nueva directiva de Globovisión en sus comunicados, es hacer un periodismo más equilibrado, un periodismo más autónomo a parcelas políticas. Ni tú, Pérez, ¿esta es la sensación que hay dentro del canal hoy en día, que se está girando hacia una línea de centro, entendiendo el centro en un país altamente polarizado, como se reflejó en las pasadas elecciones presidenciales, donde la mitad reconoció a Nicolás Maduro como presidente y la otra mitad respaldó la impugnación de esas elecciones? La verdad es que lo primero que yo te diría es qué es el equilibrio, qué es el equilibrio para el sector oficialista. Tener 400 medios de comunicación a favor del gobierno y tan solo un canal muy pequeñito que se ve en señal abierta en solo dos ciudades y que de resto se ve por cable, que ha sido perseguido durante 14 años, tiene aproximadamente 16 recursos administrativos abiertos, dos multas multimillonarias le fueron cobradas. Eso es el equilibrio. Cuando un periodista habla y expresa su opinión o invita a alguien a que exprese su opinión y esa opinión no le gusta al gobierno, eso inmediatamente tiene una sanción. ¿De qué tipo? Para los venezolanos me van a entender. Yo, por ejemplo, soy una contribuyente especial en el CENIAT, el que recoge los impuestos. Una contribuyente especial son grandes empresas, para que me entiendan, es una empresa como la Polar. Yo no soy una empresaria, yo soy una salariada, pero soy una contribuyente especial. Y fui multada en una oportunidad porque pagué en una taquilla distinta a la de los contribuyentes especiales. Pagué, efectivamente pagué mis impuestos, pero en una taquilla distinta y me pusieron una multa enorme. Eso es persecución. Los periodistas en Venezuela nos expresamos y hablamos con una espada de amocle atrás, sencillamente porque esa es nuestra vocación, porque nosotros tenemos una formación, porque nosotros luchamos por la democracia, por la libertad, por la justicia de Venezuela. Entonces, el equilibrio es lo primero. ¿Qué está equilibrado en Venezuela? Es un gobierno avasallante. Es un gobierno que domina el legislativo, el ejecutivo, el poder moral, que lo domina todo. Y los venezolanos están desamparados. Los venezolanos que no piensan como quiere el gobierno que piensen, esos son maltratados, son de segunda. Que un grupo económico haya comprado Glovisión me parece muy interesante. Alguien lo quiso vender y fueron sus dueños. Y alguien lo quiso comprar. Pero ese alguien que lo quiso comprar, que no lo conocemos en el mundo de las comunicaciones, ¿quién le asegura que le van a firmar el permiso de Conatel para la renovación de la concesión que ya nosotros nos habían dicho que no nos iban a renovar? Digo, a la antigua junta directiva. Entonces, allí comienzan las sospechas de los periodistas como yo y de la gente en Venezuela pensante que es la mayoría. ¿Por qué ellos sí les van a firmar una concesión? Y a los antiguos dueños que dejaban hacer periodismo independiente, no se los iban a firmar. Esas son preguntas que uno se hace. ¿Es cierto que prohibieron las transmisiones de actos políticos en vivo dentro del canal Globovisión que se caracterizaba justamente por la inmediatez, los pasos en directo? Exactamente. Globovisión logró crecer en audiencia nacional precisamente porque si estaba pasando, Globovisión lo estaba poniendo al aire y si Globovisión lo decía, era verdad. Y eso es la gran fortaleza que ha tenido Globovisión toda la vida en estos 18 años. Pues bien, esa fortaleza, estos nuevos dueños la han querido cortar. No se puede transmitir en vivo, todo hay que grabarlo para que después se vea y se corten los sonidos que les parezca a bien a los nuevos dueños de transmitir. Eso sí es verdad que está pasando en Globovisión, eso es un signo de preocupación para los trabajadores como es un signo de preocupación el que hayan votado a Kiko Bautista por haber puesto en un Twitter sencillamente que le preocupaba la salida del canal del diputado, su amigo Ismael García. Ahora, diputado William Dávila. Esas son cosas que encienden las alarmas y los periodistas en Globovisión estamos atentos y pendientes de eso. Diputado William Dávila, si se va a hablar de sensatez en la información, pues quiero recordar las recientes denuncias del canal estatal venezolana de televisión. Había gente que decía que estaba siendo utilizado como una herramienta política a favor del chavismo durante la campaña presidencial, que no solamente se hacían cadenas nacionales en favor del candidato oficialista, sino que también este canal era utilizado solamente para entrevistar a los candidatos del chavismo. ¿Por qué, Jason? Eso sí era un partido político. El canal del Estado es un partido político al servicio de una estrategia política, de una línea política, de una táctica y de una estrategia. Cumple un propósito político. Ahora, ¿cómo sería o cómo será el fracaso de ese tipo de medios que no manejan las noticias, que no son objetivos, que no están donde está la noticia, que un solo canal le generó al gobierno todo un cambio estratégico y una nueva modalidad de controlar la libertad de expresión, que en este caso es Globovisión? A pesar de la cantidad de radios comunitarias, de sistemas regionales, del control en el suministro de papel que le dan a las prensas regionales. Y te voy a poner un elemento más dentro de esta persecución a los periodistas, y es que los mismos gobiernos regionales se están encargando de demandar, por ejemplo, por injudia, por difamación a periodistas locales. Nosotros tenemos el caso de dos periodistas de donde yo soy diputado, de mi Estado, Mérida, que por tener un programa crítico de reflexiones, un programa en la radio de la Universidad de los Andes, otra radio privada, esos dos periodistas están siendo demandados por el gobernador del Estado. Esa es una manera, precisamente, de ir en contra de la autonomía del papel del periodista, que no solamente se refleja en esta modalidad que ya acabo de mencionar, Nito, sino que lo estamos viendo con las actuaciones que hacen los gobiernos regionales que siguen un parámetro político claramente establecido. El Canal 8 fue una sucursal del PSU. Allí no existía una línea editorial independiente, excepto con muy cortadas excepciones, alguno que otro periodista que todavía tiene dentro de su corazón el alma del periodista. Pero la línea estratégica, el contenido esencial de ese canal y del sistema de los medios públicos, para no ir más lejos, el canal de la Asamblea Nacional de la ANTV, bueno, ahí no sale nunca una declaración o una entrevista a un diputado de la oposición.